Experimentar la salvación requiere del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa de una manera apacible y suave en los seres humanos. No hace ruido, no hace que yo me revuelque, no hace que yo me desmaye. Por el contrario, es una adoración racional que Pablo incluye dentro de sus oraciones para recibir poder en nuestra vida y recibir a Jesús. Acompáñanos en el tema del día de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Título, Experimentar la percepción del Espíritu Santo. Efesios 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. En este texto Pablo nombró a los tres miembros de la Deidad. Él dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Cuando Cristo fue a marcharse hacia el cielo, dijo, les voy a dejar otro como yo, que les va a enseñar qué es el pecado, que los va a llevar a mí, que les va a enseñar de mí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si usted lee los frutos o el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo número 5, podremos visualizar que es muy distinto lo que ahí se dice a lo que nos enseña del Espíritu Santo. No necesitas desmayarte con un toque hacia atrás. Eso no existe en ninguna parte de la Biblia. Los que Cristo tocaba y se desmayaban eran los endemoniados. Los demás era una forma apacible, dulce, deliciosa. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Que Pablo dice, yo ruego que les dé ese espíritu de sabiduría y de revelación. Bueno, hay tres cosas que hoy quiero resaltar. La número uno, en Efesios 1.18. El Espíritu Santo debe ayudarme a ver la esperanza de los que fueron llamados. ¿Por qué la esperanza? Vivimos en un mundo complicado. Vivimos en un mundo donde nos defraudamos unos a otros. En donde el ser humano se monta en un gobierno, se monta en cualquier poder. Padre de familia, jefe de un lugar. Y le daña la esperanza a las personas. Por eso dice aquí, les dé la esperanza, les mantenga la esperanza. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Mantén la esperanza viva en mi mente y en mi corazón. Número dos, también en Efesios 1.18. Ver las bendiciones. Porque ahí dice, la riqueza de su gloria, herencia de los santos. Mire las bendiciones. No nos quejemos tanto. A veces pedimos dinero cuando lo que necesitamos es paz. A veces pedimos algo cuando lo que necesitamos es otra cosa. Vea todo como una bendición. Hasta el problema que está pasando. Aprecie las bendiciones del Señor de tener un lugar donde dormir, de donde comer, donde refugiarnos. Eso nos ayudó el Espíritu Santo a apreciar estas bendiciones. Y en el 19 de Efesios 1 dice, la incomparable grandeza del poder hacia lo que creemos. Poder es lo que necesita el ser humano. Poder para ser transformados. Poder para enfrentar la vida diaria. Poder para enfrentar las tentaciones. Muy bien, eso es lo que el Espíritu Santo nos permite una percepción clara de la salvación. Por eso nosotros tenemos que mejorar nuestra perspectiva del Espíritu Santo. Es un ser personal. Tiene categoría de Dios. Y Cristo lo dejó como su representante aquí en la tierra para obrar la salvación en nuestros corazones. Oremos. Buen Señor, ayúdanos a entender la obra del Espíritu Santo en el libro de los Efesios para poder cooperar con la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día. Lleno de bendiciones.